La democracia cristiana continúa en la búsqueda de un liderazgo con proyecciones hacia las elecciones presidenciales. En entrevista con el Mercurio, el exministro Genaro Arriagada mencionó a Ignacio Walker y Jorge Burgos como eventuales cartas de la falange. Hasta ahora lo único definido en la tienda es que la figura se va a definir a través de primarias. Vamos a andar más en este tema. Para eso recibimos y saludamos al expresidente de la ADC, Ricardo Hermasábal. Gracias por su tiempo. Buenas noches. Buenas noches, un agrado y gracias por la invitación. Gracias por su tiempo. ¿Es momento de buscar el liderazgo para las presidenciales? No. Yo creo que ese es un tema que es simultáneo con otras cosas. Lo que los políticos chilenos hoy día, esta gran cúpula que tenemos, no entienden es que el país no está pidiendo más de lo mismo. El país quiere una reflexión sobre por qué el 83% de los ciudadanos no confía en ello. No confía ni en las cúpulas de la iglesia, ni la masonería, ni los políticos, ni los militares. No confía en los medios de comunicación. Este es un fracaso brutal que tiene un elite. Y este elite cree que la solución está en autogenerarse nuevamente. No. Están profundamente equivocados. Los chilenos quieren una respuesta de principio y de fondo. Y primero también, usted señor, si se equivocó, señor Walker o señor Pizarro, en ir a la alianza con los comunistas, ¿por qué firmó el pacto con ellos? Si usted, señor Ministro del Interior, don Jorge Burgo, cree que el Estado debe preocuparse de los recursos que tiene, ¿por qué ha defendido a la Tamara Agnish, que ha sido la funcionaria pública que ha permitido que Cupro ni Provida, estafen al Estado chileno con 410 millones de dólares y no ha respaldado a la Ministra del Trabajo, Jimena Rincón? Lo que tenemos que preguntarnos es, ¿por qué un hombre que quiere a la ADC, como Jorge Pizarro, no ha renunciado después de las situaciones escandalosas que ella se ha visto? A mí me duele, porque me lo conozco. Usted se refiere a la situación de los hijos que están involucrados. Pero es que eso de los hijos no es un tema de familia. Hay una conducta generalizada. Soquimich le pasó plata a los hijos de Piñera. ¿Es mentira o es verdad? ¿Le pasó dinero a los hijos de Longueira? ¿Es mentira o es verdad? ¿Le pasó dinero a los hijos de Roberto León? Parece que Soquimich trataba de corromper usando a la familia. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es una respuesta. Yo renuncié el 2001 como presidente del partido cuando se cometió un error de personas que no obedecieron órdenes escritas que yo le di. Ni un problema de robos ni de nada. Renuncié por ética. La Soledad Alvear renunció cuando los resultados electorales no fueron los debidos. Enrique Crao renunció después de que Lago nos diera una paliza con la candidatura de Andrés Saldívar. Y Boca nos lleva a la derrota con Claudio Orrego al 8%. Pizarro nos lleva a ser el político más repudiado en Chile. Y siguen pensando en que el tema es quién es candidato presidencial. No entienden nada. Señor Emerson, usted ha planteado varios, varios temas aquí. Pues vamos a ir desmenuzando algunos de ellos. En primer lugar, ¿usted cree que Jorge Pizarro de todas formas debiera renunciar a la presidencia del partido? Pero por supuesto, por amor a la ADC, ni siquiera declarándose culpable de nada. Yo se lo he dicho, lo conozco muchos años. A mí me duele hablar de estas cosas con gente que quiero. Pero cuando se trata de defender la ética y el interés global, hay que hacerlo. Y usted señala que Ignacio Boca debió haber renunciado cuando Orrego perdió. Cuando usted llega, la política se hacía. Le he situado los ejemplos de Krauss, de la Soledad Alvear y los míos, para decir que esto no es un tema de un egocéntrico o de un... No, la tradición ética de la democracia cristiana nos dice que cuando uno lleva a una estrategia equivocada, asume sus costos. Usted renunció, Soledad Alvear renunció. Enrique Krauss renunció. Enrique Krauss renunció. Por lo tanto, ¿ha cambiado la ética al interior de la democracia cristiana? Y eso es lo que explica, por ejemplo, que Ignacio Boca, a pesar que los acuerdos del quinto congreso dicen que no debemos aceptar plata de las empresas, votó en el Senado recién con otros senadores nuestros, volviendo a admitir que las empresas pongan plata. Esta gente está en contra de la línea del partido. Yo, me duele esto. ¿Por qué? Porque aparecen como representantes del partido los que perdieron. Si Boca fue con Mariana Elwin, fueron al quinto congreso igual que yo, y defendieron sus tesis liberales y cosecharon una derrota estruendosa. Pero lo que pasa es que como hemos generado en Chile una cultura del feudalismo, después vienen los delegados que trabajan en los municipios o trabajan en el gobierno, y manejados por señores feudales, eligen a personas para desempeñar cargos que no se condicen con lo que han aprobado los partidos. Entonces yo me levanto todos los días feliz. Yo opté por la ADC a los 14 años. Y hoy día que tengo, voy a cumplir este año 70, digo, qué felicidad, porque la filosofía cristiana, la doctrina social de la Iglesia y lo que aprendo del mundo contemporáneo, me dicen, la ADC tiene la fórmula correcta. ¿Qué es lo que ha pasado? Que tenemos líderes con pies de barro, que no piensan en el futuro. O, como Boca, que lo ha escrito, si es un tipo inteligente, son tipos además honestos, creen en esto, pero están en contra del etos cultural del ADC, y además en contra del etos cultural de Chile. Chile repudia este tipo de políticos. Señora Masal, más allá, cierto, de que usted me ha señalado que no son tiempos de buscar candidaturas políticas, lo cierto es que hay una contienda implícita que está de alguna manera desatada igual, hay nombres que figuran de igual manera, en otros partidos incluso suenan, por ejemplo, Isabel Allende, cierto Insulza, Ricardo Lago, y en la democracia cristiana se habla también de Ignacio Walker, se habla de Jorge Burgos, y ¿quién cree usted que va a ser el candidato del ADC? De nuevo, permítame, yo he dicho que el tiempo principal es de ideas, de propuestas. ¿Cómo salimos de esta crisis? Señor, ustedes los que han sido responsables de llevarnos a esta crisis donde el 83% de los chilenos no le crea a nadie, donde las últimas encuestas dicen que más del 60% de la gente no va a ir a votar, no va a ir a votar, todo este liderazgo, en la derecha, en el centro y en la nueva mayoría, cierto que aquí hay un fracaso estrepitoso de esta elite, donde hay gente decente, sin lugar a duda, en todos lados. Mire, es la ODI, que es el partido que aparece más corrompeo que todos hoy día, sin embargo, el senador Víctor Pérez ha escrito una carta al Mercurio hace dos días atrás diciendo es inaceptable que Cupro ni Provida no quieran pagar 410 millones de dólares a los chilenos cuando todos estábamos obligados de hacerlo. Yo conozco que el alcalde de Las Condes, que es de la ODI, no está de acuerdo con que el tribunal superior de su partido haya dicho que Jovino Novoa, ah, si estafó para el partido, está bien. Por favor, no es posible. O sea, aquí la cultura nos tiene que decir, es la ADC hoy día, más gente de la que yo obtuve. Yo soy una minoría. Cuando Jorge ganó con esta colusión de grupos de todos lados, yo reconocí el resultado. Yo no discutí el resultado. Yo discuto que las directivas tienen que tener un componente ético de fondo. Y allí hubo un primer vicepresidente que no quiso asumir, Fuad Chaín, el diputado Fuad Chaín. Pero luego, como todos estos grupos se reparten el poder, tienen un apegamento de engrudo. Yo lo lamento, hay gente honesta allí. Pero la sociedad chilena necesita que le hablen con la verdad. Entonces, lo que yo digo es lo siguiente. Necesitamos un congreso del partido para definir si el liberalismo que proponen la Mariana Elwin y Walker es lo que la ADC va a ofrecer para las siguientes décadas en Chile. ¿A usted le parece eso? Yo, por supuesto que no. Para mí, la vigencia del pensamiento moderno cristiano, con la doctrina social de la Iglesia, con un Papa como el Papa Francisco, que le dice a los empresarios, miren, no se azoten, no ayunen, paguen salario justo. Que le dice a los grandes empresarios, no traten mal a la gente y cuiden el medio ambiente porque lo están destruyendo. Esa es la esencia del pensamiento de C sin ser un partido dogmático ni religioso. Entonces necesitamos propuestas y necesitamos una candidatura también. Dogmático ni religioso, pero sí es centrado, dice usted, en la filosofía cristiana, en la doctrina social de la Iglesia Católica. Exacto. Mira, es que este es un tema que sobre todo la ADC surge en un contexto en que los católicos solo podían estar en el Partido Conservador. Esto fue rechazado por el Papa porque aquí querían excomulgar a los falangistas porque construyeron una alternativa distinta. Entonces los falangistas entendieron, y hoy día los DC, que no hay que confundir la Iglesia con la política. La religión es una visión trascendente, yo lo considero un don, yo soy católico, pecador como el que más, pero católico, y digo, no quiero confundirla con mis temas de política partidista. En mi partido hay gente que es agnóstica, pero cree en estos valores. La filosofía cristiana es trabajar por amor al prójimo, Macarena. Eso es la esencia. La doctrina social de la Iglesia Católica que enseña cómo no vamos a cuidar el medio ambiente, cómo no vamos a decirle hoy día que a los trabajadores nos tratan como mercadería, cómo no considerar que hay que crear un vínculo solidario a nivel internacional. Eso está vigente. Entonces lo que nosotros necesitamos es una propuesta concreta que ofrecerle a los ciudadanos que están a la espera, y después candidatos correspondientes. Y por favor, un tema esencial. Yo creo que los candidatos van a ser claves. Y yo por eso le digo a cada persona, ojalá lo entienda, yo no es mío, lo leí en un muro virtual por ahí. Mire, votar por un corrupto no es ingenuidad. Votar por un corrupto hoy día es complicidad. Porque los chilenos hoy día hemos aceptado esto. Entonces, cuando usted se retira hoy día, y yo recorro el país enseñando sobre los abusos de la AFP, sobre el liderazgo y todo, y la gente me dice, no voy a ir a votar, entonces sabe usted, le va a facilitar el camino a los corruptos. Porque si no van a votar el 60% de los chilenos, va a ir el 40%, que los movilizan los señores feudales en micro, de gente que no tiene idea de nada, entonces vamos a ser dirigidos por gente peor. Señor Masaba, ¿la democracia cristiana está incómoda en la nueva mayoría? Yo me siento muy cómodo en la nueva mayoría. Yo creo en ella. ¿Sabe por qué? Porque los países necesitan, en democracia, ser mayoría política, social e institucional. En mis tiempos de joven... ¿Y cómo se justifican estas diferencias que surgen dentro de los partidos de la nueva mayoría y que incluso han llevado a frases incómodas, como las vividas entre algunos líderes de la ADC y el PC? Por lo efímero, por lo superficial de los análisis. Mire, yo tengo guardada en mi caso una nota que dice, titular del Mercurio. Si los comunistas entran a la concertación, me voy a mi casa. ¿Sabe quién es el autor? Jorge Burgo. Jorge Burgo encontró que su casa era el Ministerio de Defensa, ahora el Ministerio del Interior. Entraron los comunistas y él no se fue a su casa. Yo creo que entren los comunistas. Yo discuto con los comunistas. A mí me echaron de la Universidad de Chile en una alianza de Manuel Antonio Garretón con los comunistas. Yo los conozco, pero los necesitamos para poner fin a la ISAPRE, a la AFP y a otras entidades. Pero finalmente en otros proyectos son los que se han visto las diferencias. En la educación, en la reforma laboral y bueno, ahora viene la despenalización del aborto en tres causales. Pero precisemos esto. Y que son además proyectos del programa de gobierno. Pero fíjense lo siguiente. Por ejemplo, no hay un proyecto que permite el aborto. No. Hay un proyecto que habla de la interrupción del embarazo. En tres causales específicas. No, pero por eso. O sea, si usted, cualquiera persona, suponga si usted que se despache esa ley como está. Yo creo que hay que perfeccionarla. Ninguna chilena va a ser obligada a abortar. Ninguna. Lo primero es que usemos el lenguaje apropiado. Aquí no hay una ley que yo soy contrario al aborto. Mi premisa es esa. Soy contrario al aborto. Lo que pasa es que mi cultura católica me dice que el cardenal Raúl Silva Enrique o el cardenal Caro nunca objetaron el artículo 181 del Código Sanitario que tenía, por ejemplo, el aborto terapéutico. Y ni Eduardo Frei Montalva, como presidente, lo cuestionó. Y hoy día aparece un cardenal Esati llamando hasta a marchar contra ellos, cuando en realidad me parece un exceso. Nadie va a ser obligado a abortar. Vamos al tema laboral. Todos los diputados democráticos cristianos aprobaron el proyecto. Aquí tenemos un grupo de cinco senadores que se niegan a aceptar lo que el partido tiene aprobado, lo que el país quiere, y se están prestando para una política de la derecha. Esos senadores están contradiciendo la esencia y la misión de la DC. No un conflicto que tengamos con los comunistas. ¿Dónde tengo conflicto con los comunistas yo? Hablan contra el lucro y tuvieron la Universidad Arci. Miren qué cosa más para bajar. Tienen hoy día la Subsecretaría de Previsión Social, los comunistas. ¿Qué cambio han hecho o impulsado en materia de la AFP? Ninguno. O sea, si se trata de criticar, yo tengo mis críticas también. Pero mi punto es, yo quiero gobiernos estables. Tengo poco tiempo, el presidente de la DC, Jorge Pizarro, señaló en entrevista también con CNN Chile que esto es un acuerdo político programático bajo el programa de Michel Bachelet y bajo eso es que existe la nueva mayoría y que no es un conglomerado. ¿Es un conglomerado la nueva mayoría? Es que eso es una confusión de planos que se dice. A ver, cuando iniciamos el proceso de la concertación, también los socialistas decían solo para el primer gobierno, porque había que pololear primero. Ya, yo está bien. El pololeo resultó porque en realidad le dimos estabilidad a Chile a pesar que después vinieron los gobiernos del lago y la bachelet hicieron más ricos a los más ricos. ¿Y está resultando la nueva mayoría? Yo creo que sí. ¿Saben? Una sola cosa. Yo vengo del mundo obrero, Magari. Yo estudié siendo hijo de obrero en la Universidad de Chile gratuitamente. Y hoy día me alegra saber que hay 120.000 jóvenes con talento que van a estudiar gratis. Yo estoy feliz por eso. Ah, que no me gusta que el ministro Izaguirre haya hecho lo que hizo como ministro de Educación. Me carga Izaguirre por su soberbia. Lo digo con toda la tranquilidad, pero estoy feliz. Le digo, qué bueno, Presidenta, que haya 120.000 jóvenes en eso. La reforma tributaria nos cargaron más a la clase media. Pero por lo menos hay más recursos para que los chilenos puedan cumplir con una serie de obligaciones. Por supuesto. El ministro de Hacienda dice que hay que apretarse el cinturón. Yo le digo que está equivocado. ¿Sabías tú, Macarena, que si por ejemplo se pasa a la FP del Estado, que no la quieren promover, Chile podría disponer de 300 millones de dólares al mes indefinidamente? Porque los recursos que ahorramos los trabajadores son 600 millones de dólares al mes. Si un 50% nos vamos a la FP del Estado, tenemos 300 millones de dólares al mes, sin tocar, Macarena, los 70.000 millones que están fuera de Chile. Aquí tenemos una cultura liberal rentista, en vez de dedicar los recursos a desarrollar Chile. Bien, pues quiero agradecer. Hemos conversado 15 minutos sobre la situación al interior de la DC. Gracias por acompañarnos esta noche. No, gracias a usted. Muy gentil. Y nosotros hacemos una nueva pausa en CNN Prime. Ya volvemos. No se vaya.